A punto de entrar a Zaragoza, que no va a quedar Zaragoza, un carro, mi rancho querido, ¿me da flaca? ¿Viene manejando ella? A ver, manejando la morra, mi pueblo hermoso, bueno, de hermoso no tiene nada, pero vieras que tranquilo vivo aquí, bueno, cuando estoy, vete por tu carril, flaca, te vas a bajar y es para que estés por la derecha, este es mi rancho, mire, marca direccional, viejota, maravilla para abajo, para abajo, vele frenando, La placita de mi rancho querido, La iglesia, ¿Están trabajando ahí? ¿Eh? ¿Están trabajando ahí? ¿Están trabajando ahí? La iglesita de mi tierra, preparándonos para la tarde, le doy, jueves de cuarentena, ¿No vas por aquí? ¿Eh? ¿No vas por aquí? ¿Eh? Pásame lobo, hija. Pásame lobo, hija. La tienda de mi hermano, la tienda de mi hermano, ¿está que dale? Mi hermano, la casa de mi hermano, otro hermano, la casa de mi padre. ¿Ya has pintado la puerta? Ándale, ya ha pintado la puerta el vato, ya si no deja 70 y más, llegamos. Llegamos.